Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy es uno de esos días especiales porque hoy han lanzado, como estáis viendo ahora mismo, el tráiler oficial de Ikoria Lair of Behemoths, la nueva colección de Magi The Gathering que saldrá el 16 de abril en Magik Arena. Como podéis ver, la temática va de monstruos contra humanos. Ahí tenemos los humanos huyendo, ahí tenemos los monstruos atacando. Y va a tener una cierta relación con esos cristales que estáis viendo al fondo. Y tenemos a Vivian Reed de nuevo con nosotros en esta colección. Como podéis ver, es ella la que se enfrenta a este tremendo monstruo. Es una colección que, debido a esta época tan complicada que estamos viviendo, va a tener dificultades a la hora de salir en tiendas, en Magik físico presencial. Han tenido que retrasar las presentaciones. Sin embargo, afortunadamente sí vamos a poder disfrutar de la colección en contenido digital, ya sea Magik Arena o Magik Online. Para los que no conozcáis Magik Online, es la anterior plataforma digital que tenía Magik, que sigue en funcionamiento, pero que ha sido modernizada gracias a Magik Arena. En cualquiera de las dos podremos disfrutar dichas presentaciones. Y os quería dejar el trailer completo. La música, el audio, lo he tenido que quitar porque era música con derechos de autor. Y lógicamente, si ponemos esa música en YouTube, pues YouTube me desmonetiza el vídeo. Y no me puedo comprar este micro, por ejemplo. Pero bueno, entonces, esa es la razón de que no estemos haciendo la música original, porque es una canción conocida, una canción popular con derechos de autor. Bueno, pues una colección que parece muy interesante, parece muy profunda. Y desde luego una cosa bastante llamativa es que parece que va a suponer grandes cambios para el juego en cuanto a mecánicas y nuevos funcionamientos de las cartas y quizás del juego en general, como vamos a ver a continuación. Algunos cambios muy importantes, nuevas mecánicas muy interesantes y viejas mecánicas que vuelven a estar con nosotros una vez más. Que ahora las comentaremos, aunque ya habíamos recibido alguna pista reciente de esas mecánicas. Bueno, pues como decía, más o menos la temática es que va a haber dos grandes facciones, digamos, dos grandes rivales, dos grandes enemistades, que va a ser el grupo de los humanos liderado por Vivian Reed y otro Planeswalker, que ahora comentaremos. Y por otro lado tendremos los monstruos liderados por Godzilla. No era broma, no sé si lo sabéis, pero hace unos días se filtró esta carta. Bueno, no con esta imagen exactamente, porque no se veía así de bien, se veía un poquito peor, pero se filtró una carta de Godzilla y de otros monstruos y todo el mundo pensó, va, pues son broma, esto es mentira, son fake, no puede ser. O sea, como muchos, los que yo lo acepté, como que podría ser cierto como una carta promocional. No sería la primera vez que sacan una carta promocional, por ejemplo, relacionada con Transformers, hicieron hace unos años, o con My Little Pony, hicieron el año pasado, ¿vale? Pero son productos aparte, promocionales, que yo qué sé, que regalan en una convención o que, bueno, ya sabéis. Y cuando vimos lo de Godzilla, la mayor parte de la gente pensó que era falso. Otra gente como yo pensé, bueno, puede ser cierto, puede ser algo promocional, van a sacar una peli de Godzilla, no lo sé, cualquier cosa de ese estilo. Y resulta que no, que han llegado a un acuerdo con la empresa creadora de Godzilla, la dueña de los derechos de Godzilla, la que, digamos, la que... la que es la dueña de que se pueda sacar Godzilla hoy en día en una colección de Magic. Y sí, esta carta existe, Godzilla, King of the Monsters, Rey de los Monstruos. Debajo viene su nombre alternativo, que será el que tiene en las versiones alternativas de la carta, ¿vale? O sea, cuando tú veas la carta alternativa, es decir, por ejemplo, una versión promocional de esta carta, o de lo que sea, el nombre que aparece debajo, el segundo nombre, será el que aparezca en la otra, como vamos a ver después, más adelante, a continuación. No hay confirmación oficial de los otros monstruos que salieron hace tres días o cuatro. Se filtraron en portugués tres o cuatro cartas y estaba Godzilla, no sé qué otro monstruo, no sé qué otro monstruo, que eran populares, conocidos de esta empresa japonesa, como estábamos comentando. De esos aún no hay información, pero visto que Godzilla es cierto, me imagino que los otros dos también son ciertos. Me esperaré a que tengamos spoiler oficial para mostraroslo. Así que ahora tenemos a Godzilla, que por cinco, Gruul, por cierto, rojo-verde, es legendario, lógicamente es Godzilla, es un 7-3 arrolla por cinco, bueno, que hace que tus criaturas solamente puedan morir por daño por su resistencia. Me explico. Para matar a Godzilla no vale con hacerle tres de daño. Para matar a Godzilla y al resto de tus criaturas, por ejemplo a Godzilla en este caso, habría que hacerle siete de daño. Digamos que para daño directo, su resistencia... O sea, para daño directo. Para daño letal, una frase que yo creo que así escrita nunca la habíamos visto en una carta de Magic, para daño letal no vale con tres de daño, hay que hacerle siete. Y eso para todas tus criaturas. No parece muy buena, pero tenemos un problema con esta carta. Y no salen los sobres. Esta carta no va a salir en los sobres. Es la Buy a Box Promo. Es decir, es la carta que te dan cuando compras una caja de Magic completa. En Magic físico, en Magic presencial, eso supone una caja, son 36 sobres. En Magic Arena viene con un pack de 45 sobres. Si compras el pack de 45 sobres, te dan una copia de Godzilla adicional. Es la única forma de conseguirlo. O, bueno, con comodines también. Venga, sigamos. Voy a mostraros un montón de cartas y vamos a hablar de mecánicas y todo eso. A lo mejor el vídeo... No quiero que se vaya demasiado largo, pero a lo mejor sale un pelín largo. Aquí tenemos novedad. El nuevo Plainswalker que os he dicho. Luka, Coppercoat Outcast. Este es el nuevo Luka. Por cierto, he elegido la versión alternativa. Esta no es la versión básica de la carta. Porque, a ver, lógicamente, pues estas cartas no es que hayan sido filtradas, pero sí que han sido anunciadas por varios medios o de diferentes maneras. Y, bueno, he elegido esta en particular. La otra es más sobria y ahora mismo no la tengo. La tendría que buscar. Así que, bueno, vemos este Luka. Plainswalker rojo. Nuevo Plainswalker. Por 5 entra con 5 contadores de lealtad. El más 1. Exilias las 3 cartas del top. Y, mientras tengas un Luka en juego, las puedes jugar pagando su coste. Esas cartas exiliadas que hayas exiliado con Luka. Así que, digamos que por 5, entre comillas, es una especie de roba 3. El más 1 es común. Roba 3. No las pones en tu mano, pero están exiliadas. Y, mientras tengas a Luka en juego, las puedes jugar. El menos 2 es también muy interesante. Dice que exilias una criatura objetivo que tú controles, ¿de acuerdo? Y, entonces, revelas cartas del top de tu mazo hasta que encuentres una criatura con coste de mano convertido mayor. Es que, generalmente, suele ser menor o igual. No, no. Mayor coste. O sea, yo puedo sacrificar un elfo de Janowar, que cuesta 1, por ejemplo, y, a lo mejor, saco un Galta, que cuesta 12. Pues eso es lo que sale. Dice, pone esa carta en juego y el resto en el fondo de tu biblioteca en cualquier orden. En orden aleatorio. Tampoco es muy dicha diferencia, ¿no? Pero bueno, sí. O sea, que esto te hace cambiar un bicho por otro más grande o más costoso, vamos, al menos, ¿no? Muy interesante ese menos 2, aunque un poco aleatorio. O sea, es la desventaja. Y el menos 7 dice que cada criatura que tú controlas, o sea, la definitiva, que solemos llamar, ¿no? Cada criatura que tú controlas hace daño igual a su fuerza a cada oponente. O sea, que, por ejemplo, si tienes 3 criaturas 5-5, por ejemplo, pues activas el menos 7 y haces 15 de daño a todos los oponentes que tengas, ¿no? Normalmente en Magic Arena vamos a jugar siempre uno contra uno, pero algún día tendremos multiplayer, tendremos multijugador en Magic Arena y se robarás a todos tus oponentes. Seguimos. Vivien. Ya la hemos visto en el tráiler. Vivien, Monsters Advocate, por 5, entra solo con 3 contadores del altar, lo cual es poco para un Prince Walker de tanto coste, pero vais a ver que merece la pena. Tiene 2 habilidades estáticas. Si no había ya problemas con las habilidades estáticas, le han puesto 2. La primera, puedes mirar el top de tu mazo en cualquier momento. Lo puedes mirar, ¿de acuerdo? Y la segunda habilidad estática, puedes lanzar hechizos de criatura desde el top de tu mazo. Una habilidad muy buena y que ya solamente por eso la hace interesante. Ya ha habido cartas por este estilo, de coste 5, encantamientos de coste 5, que hacían algo parecido, ¿no? O sin ir más lejos, tenemos en estándar actualmente el frenes y experimental hace algo parecido. Solo que Vivien es solo con criaturas. Esa es la pequeña desventaja de Vivien. Vale, ¿qué hace el más uno? El más uno pone un 3-3 en juego, ¿vale? Una criatura 3-3 bestia. Y ojo, esto es nuevo, novedad del juego. Hasta el día de hoy, durante 27 años que tiene este juego, siempre se ha dicho. Y la criatura gana una habilidad. Gana la habilidad de arrollar, gana la habilidad de alcance, gana la habilidad de vigilancia o lo que sea. Eso lo han cambiado. A partir de ahora ya no van a decir en los textos que la criatura gana una habilidad, ¿vale? Si hay una carta que dice, ah, esta criatura gana volar. No, ya no lo van a decir así. Sino que van a decir lo que veis ahí que pone, lo pone en inglés, ¿vale? Pero se entiende, ¿no? Counter dice, pones un contador de vigilancia o un contador de alcance, rich, alcance, ¿vale? O un contador de arrollar, trampel, arrollar. O sea que esto lo han cambiado totalmente. Las habilidades ahora ya no van a ser que se ganan, sino que le pones un contador que indica esa habilidad. Lo cual me parece una idea genial porque a veces en una partida que se alarga, sobre todo en limitado, que las criaturas pueden ganar habilidades, pueden perderlas, etcétera, etcétera. A veces como que te olvidas, ¿no? Esa criatura tenía volar, sí, ganó volar, le di volar con no sé qué. No, no, le pones un contador de volar y lo pones físicamente. No me quiero adelantar, pero más adelante vamos a ver esos contadores. Así que tranquilos, ¿vale? Y luego, eso es el más uno, ¿vale? O sea, ya sube a cuatro y pone un tres, tres. Entonces, no está mal, me gusta. Esta Vivian es muy buena, va a ser muy potente. Y el menos dos dice que cuando lances el próximo hechizo de criatura, este turno, buscas en tu biblioteca una criatura de menor coste y la pones directamente en juego. Es que el menos dos es bestial. O sea, por ejemplo, juego una criatura de coste dos y me busco otra, la que yo quiera, tutoreo en el mazo la que yo quiero y la pongo también en juego que tiene que ser de menor coste. Si juego una criatura de coste dos, solo puedo buscar una criatura de coste uno. Pero eso también la hace muy buena porque permite tutorear. Y entonces, por tanto, puedes llevar muchas criaturas sueltas de costes uno, de costes dos, tres, para, digamos, usar esta Vivian en tu beneficio. Simplemente juegas una criatura y te buscas otra, la que tú quieras. Pues si el oponente, yo qué sé, tiene un artefacto, pues algo que destruye artefacto. Si tiene un encantamiento, algo que destruye encantamientos. Si tienes pocas vidas, algo que ganes vidas. Si le quedan pocas vidas al oponente, algo que le haga daño al oponente. O sea, muy buena. Esta Vivian Monsters Advocate, muy buena. Además, que sus dos habilidades hacen cosas distintas. Que necesitas defenderte, pues pones un 3-3 y además le das la habilidad que necesites. Que no tienes que defenderte, pues entonces le haces un menos 2. Bueno, claro, este mismo turno que la juegues normalmente no lo vas a hacer. Pero seguramente el siguiente turno, sí. El menos 3 es más para el siguiente turno. Pero vamos que, una locura, la cantidad de ventaja de cartas. O sea, si enderezas con esta Vivian en juego, si enderezas con ella viva, si no te la matan enseguida, el siguiente turno puede que saques una ventaja casi insalvable. Continuemos. Esta se vive un poquito mal porque la han filtrado, no, no es filtración. La han pasado desde el Twitter de Magic España, de Magic the Gathering España. Y la han pasado con una resolución muy pequeña y es como la podemos ver. Bueno, Gigan Cibergarras Terroríficas, el nombre se las trae. Debajo viene el nombre para la carta alternativa, la carta promocional o como la queramos llamar. El caso es que por 6 es un 6-6, es un Kraken Demonio legendario. Los que conozcáis la mitología o el lore de Godzilla o de este tipo de mitología japonesa, bueno, mitología más bien, digamos, lore japonés, pues a lo mejor lo conocéis, yo no lo conocía de nada. Pone Hiruda, debajo, Hiruda, la fatalidad de las profundidades. El caso es que segunda nueva habilidad, compañero. No, no, no quiero decir que os esté llamando compañero o tal, no, no. Quiero decir que la habilidad se llama compañero y esta habilidad es totalmente nueva en Magic y cambia la mecánica del juego totalmente, ¿vale? No está explicada en el texto porque no cabe. Dice compañero, guión, y pone tu mano inicial contiene solo cartas con costes, tu mazo inicial, perdón, tu mazo inicial contiene solo cartas con costes de maná convertido pares. Es decir, si tú eliges, o sea, tú puedes llevar 4 gigan en tu mazo si quieres, pero si lo eliges como compañero no puedes tenerlo en tu mazo. Lo tienes que tener fuera, lo tienes que tener exiliado, ¿vale? Lo tienes que tener en el banquillo, ¿vale? En el banquillo lo tienes que tener exiliado, digamos, fuera del juego, en el banquillo. Entonces, o sea, juegues best of one o juegues best of three, juegues con banquillo o sin banquillo, está en tu banquillo, ¿de acuerdo? Y lo puedes jugar desde tu banquillo. No, una vez jugado ya se comporta como una carta normal. Si te lo matan va al cementerio, si te lo suben al mano va a tu mano, si te lo bajan en el mazo, se queda en el mazo. No es como en Commander, ¿vale? Pero se queda fuera del mazo, ¿de acuerdo? Si lo has elegido como compañero. Pero te impone una regla de construcción en tu mazo y esto es nuevo. En Magic nunca ha habido cartas que establezcan reglas de construcción del mazo. Nunca ha habido una carta que diga, ah, pues solamente, pues... Bueno, miento, sí que ha habido algunas. Las ratas, los 7 enanitos, ese tipo de cartas que permiten llevar más de 4 copias. Sí, sí que ha habido alguna carta que cambie alguna regla de la construcción del mazo. Pero no en este sentido. Esta es solamente alguna de ellas. Hay 10 compañeros en total. Y esta en particular lo que hace es que solamente puede llevar cartas de costes pares. Esto va a generar problemas con las split cards y todo eso porque la gente se va a liar. Magic Arena, como no te va a permitir jugarlo, pues no va a haber problema. Pero en el Magic físico, Magic presencial, ya ves como hay gente jugando split cards con costes impares porque pensaban que tenían costes pares o cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno, ya veremos. Eso es un problema de Magic presencial, de Magic físico y a lo mejor luego no es tanto problema. Quizás hasta nos viene bien para aprender bien las reglas del juego, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hace Higan? Higan, cuando entra en juego, cada jugador pone las cuatro primeras cartas de su biblioteca en su cementerio y pones una carta de criatura con coste de mana convertido par. Bueno, no tiene que ser par obligatoriamente si no lo has elegido como compañero. De entre esas cartas en el campo de batalla bajo tu control. O sea que por 6 pones un 6-6 y haces un reanimate a una criatura de coste par de tu cementerio también y la pones en juego. O sea, a lo mejor tienes un Galta en el cementerio, lo pones en juego, ¿vale? Así que, wow, Higan es bastante bueno ya sea como compañero o no. Vale, seguimos. Tenemos por aquí otro más. Hiruda, otro que también es compañero, ¿no? La fatalidad de las profundidades por 6-6 es el mismo, ¿no? Es el mismo de antes. Esta es... Ah, vale, justo lo que está contada, el nombre es el mismo. ¿Veis? Esta es la versión alternativa y viene con el nombre Higan. Esta es la versión normal que sale con el nombre normal Hiruda, ¿no? Y ya digo, la versión promocional, pues esta saldrá en los sobres especiales, los sobres promocionales de la colección de Ikoria en Magic Físico. En Magic Arena lo meterán también como carta promocional, me imagino, pero la carta que saldrá de los sobres normales será esta, ¿vale? La misma versión. Y luego aquí tenemos... Oh, cuidado que lo tengo puesto un poquito grande. Vamos a poner un poquito más pequeño para que se vea bien. Y Luna, Apex of Wishes. Aquí tenemos las tres formas, ¿vale? Esta es la versión normal, la de la izquierda. Esta es la versión que saldrá en los sobres especiales, la Showcase Version. En Magic Arena, en principio, no saldrá en los sobres y no sabremos si habrá alguna forma concreta de obtenerla. Y esta es la versión de arte alternativo de las Godzilla Series, que será alguna versión promocional que saquen de estas cartas, que ahí ya me pilla porque no sé exactamente qué son las Godzilla Series todavía, a menos si os lo habrán anunciado, dicho o no, pero es lo que tenemos de momento de información, ¿de acuerdo? Bueno, pues, y Luna, Apex of Wishes contiene otra nueva habilidad también. Por 5 es un 6-6, vuela a roya, o sea, por 5-6-6 vuela a roya, ya está bastante bien. Por cierto, es de combinación de colores Temur, es decir, verde-azul-rojo. La versión normal se llama y Luna, Apex of Wishes, pero la versión grande, la versión especial de las Godzilla Series es Ghidorah, King of the Cosmos, que es la misma de antes, ¿vale? O sea, es la misma y Luna, Apex of Wishes, solamente significa que tiene dos nombres, no es que sea una carta distinta. Bien, pues, por cierto, es bestia, es elemental y es dinosaurio. Ojo a las habilidades que no las he mencionado, creo, en la carta anterior. Esta es Kraken Demonio. Kraken Demonio no será muy importante. Bueno, y estas otras no tienen nada. Por cierto, Godzilla es dinosaurio, ojo, para el mazo de dinosaurios. Ojo, que esta también vale para el mazo de dinosaurios. Bueno, ahora hablaremos de la habilidad de mutación. He mezclado las dos palabras, habilidad con mutación, y he dicho habitación. Bueno, ahora hablaremos de la habitación, de la habilidad de mutación. Parece que lo he hecho la apuesta, pero no, se me ha ido la olla. Ahora hablaremos de ella, ¿vale? Pero vamos a ver de la criatura en sí. Pasad de esto. Es un 6-6, vuelarroya, que cuando muta, cuando hace su habilidad, que es jugarlo por un coste 6, exiles cartas del top de tu mazo hasta que encuentres una carta que no sea tierra y la pones directamente o en juego o en tu mano. Una carta que no sea tierra, porque puede ser un permanente, lo puedes poner en juego, pero si es un instantáneo o un conjuro, no lo puedes poner en juego, lo pones en tu mano. Puedes elegir si esa carta la pones en juego o en tu mano. Normalmente, si es un permanente, lo vas a querer poner en juego. Que no sea tierra. Ay, Dios mío, esta carta es buenísima. Que por 5 es un 6-6, vuelarroya. Y cuando muta, Valar, os explico lo que es mutar. O sea, mutar es, cuando lo juegas, puedes elegir jugarlo por su coste de mutación, que en este caso sería 6. Por 6 pones un 6-6, vuelar, tal. Y cuando lo mutas, lo pones o bien sobre otra criatura o debajo de otra criatura que controles. O sea, o debajo o encima de esa criatura, ¿de acuerdo? Que no sea humano, no puede ser humano esa criatura. Y entonces, la criatura que quede encima va a tener las habilidades de las dos, pero va a tener la fuerza y la resistencia de la que tengas arriba, ¿vale? Ya está. Simplemente eso. O sea, si pongo mi Iluna Apex of Wishes sobre un Elfo de Janowar, Iluna Apex of Wishes, o sea, la criatura ya mutada, será Iluna Apex of Wishes porque la he puesto encima. Tendrá su coste de mana convertido que veis ahí arriba. Y será un 6-6, vuelar, arroya, que cuando entra en juego, si la has mutado, entonces hace su habilidad de buscar otro permanente en el top de tu biblioteca y ponerlo en juego o en tu mano. O sea, otra carta del top de tu biblioteca y hasta que no sea tierra. Ponerla en juego en tu mano, vuelvo a decir. Y además, dará el mana que da un Elfo de Janowar. No sé si me he explicado. Como luego hay otra carta, lo vamos a ver mucho mejor, lo de mutación. Si no os ha quedado claro ahora, tranquilos, que ahora vamos a ver otro ejemplo. Vale, más cartas. Luminous Broadmoth. Por cierto, veis, aquí hay un token de volar. Una ficha de volar, ¿no? Que decimos, o un contador de volar. Lo han llamado contadores, lo han llamado contadores. Bueno, pues, por 4 es un 3-4, vuela. Por cierto, es mítica. Casi todas las cartas que han revelado hoy son míticas. Bueno, pues es un 3-4, vuela. Que cuando muere, lo devuelves al juego bajo el control de su propietario, pero con una ficha de volar. A ver, a ver. Ah, no. Lo he leído mal. Por 4 es un 3-4, vuela. Que siempre que muere una criatura que controles, que no tenga volar, vuelve al juego con la habilidad de volar. Más concretamente, vuelve con un contador de volar. Lo había leído mal. Bueno, pues eso. Esta carta también no parece mala del todo. No creo que se vaya a jugar, sinceramente. Pero no parece mala del todo. Seguimos. Handmaster Liger. Aquí tenemos las dos versiones de esta carta. Y bueno, por 4 es un 3-4, que también tiene la habilidad de mutar. Y dice que siempre que esta criatura muta, las otras criaturas que controlas ganan más X, más X hasta el final del turno, donde X es el número de veces que esta criatura ha mutado. Vale, es lo mismo que os he dicho antes. Si esta carta la pones encima de la otra, la que prevalece es esta, pero digamos que gana las habilidades de la otra. ¿De acuerdo? Sería un poco la forma de decirlo. Pero puedes elegir ponerla debajo. Y si la pones debajo de la carta sobre la que estás mutando, digamos que permanece la otra criatura, ¿vale? Por ejemplo, imaginemos que la ponemos sobre una surcadora de sueños. Pues esa surcadora de sueños se quedaría como está y además ganaría la habilidad. La habilidad de cuando muta, las otras criaturas que controlas ganan más X, más X, donde X es el número de veces que esta criatura ha mutado, ¿vale? Pero sería un 3-5 como es la surcadora de sueños, ¿no? Aquí tenemos las dos versiones. Y ahora cuando vemos, hay un ejemplito aquí que vamos a ver a continuación enseguida. Esta la he puesto repetida. Vale, esta es bastante mala. El Gloom Pangolin, una de las pocas comunes que han revelado. Por 3 es un 1-5. Ya está, no hace más. Es una pesadilla Pangolin. Seguimos. Lutri. El Lutri. El Lutri de Spellchaser. Por 3 es un 3-2 que tiene la habilidad de compañero, ¿de acuerdo? Así que dice que cada carta que no sea tierra en tu mazo inicial tiene que tener un nombre diferente. Si la has elegido como compañero, en este caso el texto sí que les ha cabido y lo han puesto. Si esta carta la eliges como compañero, la puedes jugar desde fuera del juego. La puedes castear, la puedes lanzar una vez desde fuera del juego. El caso es que por 3 es un 3-2 con flash, que cuando entra en juego, si lo has lanzado, copias un instantáneo o conjuro que tú controles y puedes elegir nuevos objetivos para la copia. O sea, vamos, que hace un fork. Es una criatura que como tiene flash, yo por ejemplo lanzo un choque, ¿de acuerdo? Y digo, vale, y en respuesta a mi choque lanzo al Lutri, que es una nutria. Lanzo al Lutri, ¿vale? Y copia ese choque y por tanto pues hago otro choque, ¿vale? ¿Cuál es la gran pega de esta carta? La gran pega es esa que te obliga a que no puedes llevar 4 copias. O sea, es decir, cada carta de tu mazo inicial tiene nombres diferentes, ¿vale? Bueno, pues no puedes llevar, por ejemplo, ya 4 copias de nada, ni 3, ni 2, como máximo una copia. Excepto de las tierras, no incluye tierras no básicas. O sea, puedes llevar 4 copias de una shoklan o de lo que sea, ¿vale? ¿Merecen la pena estas cartas? Pensad una cosa, es como si tu mazo tuviese, o sea, como si tu mano inicial, en lugar de robar 7 al principio, robases 8. Solo que esta está fuera, no te la pueden quitar de la mano, pero la puedes jugar, ¿de acuerdo? Cuando tengas mana. Entonces, da mucha ventaja. Es una carta que tienes desde fuera del juego y que la puedes jugar desde fuera del juego. Y que además tiene una habilidad cuando entra en juego, ¿no? No sé yo hasta qué punto esto va a ser bueno, pero desde luego, ya digo, cambia completamente las reglas del juego de construcción de mazos. Y cambian muchas cosas que hasta ahora no habían ocurrido nunca, ¿no? Seguimos. Esta se ve muy pequeñita porque la han pasado también desde Magic the Gathering... No miento. Esta no es desde el Twitter de Magic the Gathering España. Esta es desde la página oficial de Wizards, pero desde la versión en español. Y por eso se veía un poquito pequeña. Hechicera de Drannith. He cogido todas las cartas que he visto en español, las he utilizado para este vídeo, ¿de acuerdo? Y las que hemos visto en inglés son quizás normalmente en mejor calidad, pues por eso precisamente. Bueno, por 2 es un 2-2. Hechicero y humano, no está mal, ¿vale? No puedes mutar sobre humanos, por cierto, que lo he comentado antes, lo vuelvo a recordar. Dice que siempre que actives una habilidad de ciclo... Ahí, aquí ya está. Y además lo tiene el mismo, ¿no? Vuelve la habilidad de ciclo. Yo diría que es una de las mejores habilidades de la historia del juego. No por su exagerado poder, que no lo tiene. No es un exagerado poder. Pero por lo que ayuda a que las partidas sean mejores, ¿vale? ¿Qué es ciclar? Lo pone ahí. Ciclar es una habilidad que tú descartas la carta. Simplemente la descartas al cementerio. Pagas el coste que te digan. En este caso ciclo cuesta 1, ¿vale? Pagas un maná, descartas la carta y robas otra carta. O sea que cuando esta carta ya no te sirve, la ciclas y robas. Por eso las tierras de ciclar pues eran bastante útiles. Porque cuando te sobran tierras, pues te las quitas y robas otra carta, ¿no? Que es una de las cosas malas de Magic. Magic es que a veces te faltan tierras. Bueno, pues si te sobran... O sea, te faltan tierras o te sobran. Cuando te sobran, pues las puedes ciclar y robas otras, ¿no? Eso ocurrió en el bloque de embestida, que fue donde salió la habilidad de ciclo originalmente. Año 2001-2002. Y si te faltan tierras, pues a lo mejor puedes ciclar esta hechicera de Drannith en busca de tierras, ¿no? O sea que ayuda mucho a que el juego se desarrolle mejor, que se desarrolle bien, ¿no? Bueno, pues dice aquí que siempre que actives una habilidad de ciclo de otra carta, la hechicera de Drannith hace un punto de daño a cada oponente. Es bastante bueno esto, ¿eh? Y dices... Ah, pero no es para tanto, ¿no? Cuidado. Cuidado porque acaban de sacar en Magic Arena en Historic, acaban de sacar las tierras de ciclo. Y si hay muchas cartas de ciclar en esta colección, a lo mejor se puede montar una nueva monorroja de daño directo con hechicera de Drannith. Al menos, al menos tiene potencial. Ella misma se puede ciclar a sí misma. Y otras cartas similares que tengan ciclo van a hacer que se dispare su habilidad, hacer un punto de daño al oponente. Menos mal que no han puesto un daño a cualquier objetivo, porque entonces sería un cartonazo tremendo. Vale, seguimos. Tenemos aquí... ¡Ey! Esta la he duplicado por error. Seguimos. Ah, aquí están los contadores de amenaza. Bueno, como podéis ver, amenaza, daño al primero, antimaleficio, vínculo vital, más uno, más uno y alcance, ¿no? Vigilancia, toque mortal, volar y arrollar. Y volar lo han puesto en azul y en blanco. No sé por qué han puesto fichas distintas para simbolizar lo mismo en diferentes colores. Cuando, por ejemplo, de más uno, más uno, sí permanece en el mismo color. O rich y vigilancia comparten color, al igual que vínculo vital y toque mortal. Pero, mira, aquí están. Van a venir, creo que... Creo que no lo han confirmado, pero son troclables. Creo que van a venir los sobres. En los sobres de 15 cartas de Magic viene siempre una carta, digamos, de publicidad o promocional. Y vendrá con estas fichitas, supongo, estas contadores. Siempre voy a decir fichas o tokens, pero lo correcto es decir que son contadores. Bien, y aquí tenemos una muestra de lo que es mutar. Estas dos cartas, bueno, realmente la única que muta es el Cloud Piercer, este que tenemos aquí, que por 5 es un 5-4 alcance. Lo puedes jugar como... o sea, tú una criatura que muta la puedes jugar normal, ¿de acuerdo? Mutar es solamente una habilidad. La puedes jugar por 5, un 5-4 alcance. Pero si la juego con mutar sobre el Moskout Goriak, este que tenemos aquí a la derecha, pues el Cloud Piercer, primero, sería un 5-4 alcance y además ganaría la habilidad de vigilancia, ¿de acuerdo? Pero no sería un 2-4, sería un 5-4. Me habría gustado que hubiesen ideado alguna forma de que al poner las cartas unas encima de las otras, se tapase la fuerza y resistencia de la criatura vieja sobre la que ha mutado. Porque ya no es un 2-4, va a ser un 5-4. Lo que prevalece es esto y lo que prevalece es este coste y este nombre, ¿de acuerdo? Bien, esto si lo pones encima, ¿vale? Además, esta carta en particular, cuando muta, dice que, bueno, puedes descartar una carta y si lo haces, robas carta. Imaginemos que lo hacemos al revés. Imaginemos que en lugar de poner el Cloud Piercer encima del Moskout Goriak, lo ponemos debajo del Moskout Goriak por algún extraño motivo que hemos decidido hacerlo así, ¿vale? Bueno, pues tendríamos un Moskout Goriak de coste 3, que tendría vigilancia y sería un 2-4, pero que además tendría alcance y al haber mutado, pues podrías descartar carta y robar carta. Ganas todas las habilidades que tenga la carta vieja, pero no las estadísticas, la carta de debajo. He dicho vieja, quería decir debajo. Venga, seguimos. Mamba de Zagoth. He dicho mamba, no sé, me ha salido aquí bailar. Bueno, por 1 es un 1-1, víbora, pesadilla. Siempre que esta criatura mute, la criatura objetivo que controla, un oponente obtiene menos 2 o menos 2 hasta el final del turno. ¿Qué significa eso? Significa que estás deseando mutar sobre ella para matar una criatura del rival. Una carta muy buena en limitado. Ya se ve desde lejos que esta carta en limitado va a ser buena. Si hay muchas cartas de mutar en negro, mejor, porque mutar suena más al color verde o al color azul. No, pero bueno, aquí tenemos una que es roja y es mutar también, así que parece que mutar va a estar presente en todos los colores, ¿no? Aparentemente. Yo siempre cuando digo mutar, cosas que mutan, pues cosas de la naturaleza, el verde y el azul suelen estar relacionados con eso. Bueno, el caso es que está bastante bien. Bueno, por 1 es un 1-1 para limitado. Está guay si tienes muchas cartas de mutar en tu mazo. Jabalí encrespado. Bueno, para mí este es Pumba, ¿vale? O sea, de hecho ya le haré una carta de Stringloods para jugarle en los directos. Bueno, pues Pumba por 4 es un 4-3 que no puede ser bloqueado por más de una criatura. ¿Esta carta ya existía? Creo que sí, ya existía. Estaba en M19. Creo que estaba en M19. Ya existía. Y si no, o sea, es decir, la carta en sí existía, lo que no sé si tenía este nombre Jabalí encrespado, pero creo que sí que era este nombre. Y por cierto, me va a venir genial para el mazo de Jabalíes, que en este canal hace unos días, la semana pasada, subimos un mazo de Jabalíes que encima funcionó. Os recuerdo que Iyarg es un dios legendario jabalí y que hay más Jabalíes buenos en estándar. Bueno, no muchos más, pero mira, ya tenemos otro más. Y seguimos. Y Keruga, Keruga Macrosapiente. Toma ya, es compañero, ¿vale? Esta es otra carta de las que son compañeros. Creatura legendaria, hipopótamo dinosaurio, hipopótamo dinosaurio, vaya mezcla. Por 5 es un 5-4 con la habilidad de compañero, ¿vale? ¿Qué hace la habilidad de compañero? Si lo eliges como compañero, tienes que elegirlo, ¿vale? En tu mazo no puede haber cartas de coste menos de 3. Vamos, no puedes llevar cartas de coste 0, 1 o 2 que no sean tierra. Como pone justo debajo, es que es lo que estaba mirando. Digo, a ver, tiene que poner tierra porque si no... Vale, vale. O sea que solamente puedes llevar cartas de coste 3 o más si lo eliges como compañero, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la ventaja? Lo que decía antes, lo puedes jugar desde fuera del juego, lo puedes jugar sin que esté en tu mano. Pero ya digo, una vez que pase eso, una vez que pase eso ya se convierte en una carta normal, ¿vale? O sea, si muere va el cementerio, si te lo suben a la mano, si te lo barajan en el mazo, va al mazo. Vale, cuando Keruga Macro Sapiente entra al campo de batalla, robas una carta por cada otro permanente que controles con coste de mana 3 o más. Pongamos el caso, tercer turno juego mi primer hechizo de coste 3, cuarto turno juego mi hechizo de coste 4, quinto turno juego Keruga que es de coste 5, robaría 3 cartas, ¿vale? Dice por cada otro permanente, robaría 2 cartas, por él mismo no robas, lo cual es una pena. No me parecen muy buenas estas cartas de compañero, de momento, o sea, creo. Bueno, a ver, la que vimos al principio, ¿cuál era? Era esta, esta a lo mejor sí que es buena, pero es buena por sí misma. Esta es buena por sí misma, pero las demás no me han gustado demasiado. Yo creo que podemos dejar el final del vídeo con la imagen de Godzilla, rey de los monstruos, me parece que es una buena forma de terminar este vídeo. ¡Guau! ¡Qué emoción! Y Coria va a ser una pasada, preparaos porque vienen curvas, como suele decirse. Y por cierto, estaba instalando el Magic Arena, y se me ha quedado aquí... Reiniciar, espérate. Ya reiniciar el equipo. Estaba actualizando el Magic Arena para ver si ya dentro del juego habían implementado algo, porque creo que sí. Creo que ya han puesto la precompra de Magic Arena, pero de la nueva colección de Coria. Está aquí instalando las actualizaciones, así que no lo vamos a poder ver ahora. Pero que serán, pues eso, unos 50 euros, 50 sobres, aprox, ¿eh? Hablo aprox porque está dando a ojo hasta que no se me descarga la aplicación, no lo vais a ver, pero siempre son unos 50 euros, unos 50 sobres, y con alguna cosa extra. Que si unas funditas, que si una cartita, o a lo mejor un monigote de estos que se pone ahí en juego, ¿cómo se llaman eso? Una pet, una mascota, ¿no? Que se llama, o algo del estilo, no lo sé. Y no nos vamos a esperar a saberlo, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado, que estéis con tanto hype como yo, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!